Tengo que reconocer que en este programa somos listos, listos, pero listos calistos. ¿Por qué? Pues porque en vez de coger y hacer el gasto invitando o persiguiendo a políticos, a personajes importantes para que vengan aquí al programa, lo que hacemos es que cuando nos enteramos que están en otros programas, pinchamos y directamente los tenemos nosotros, como es el caso que nos ocupa en este momento, porque nos hemos enterado que Albert Rivera está en Espejo Público con Susana Griso. Entonces vamos a pinchar a Antena 3 y a ver qué nos cuenta. Sigue siendo válido. Claro. Nosotros lo que firmamos ahí, las reformas que se tienen que aplicar, queremos que se apliquen, pero le pongo dos ejemplos. Sigue siendo válido el pacto, ¿no? Tendrán que rectificar. O sea, lo que tú no puedes es decir que a partir de ahora los temas educativos van a un pacto nacional y son consensuados y a la vez desarrollar la ley educativa diciendo que te importa un bledo a la oposición y que vas a hacer la ley o desarrollarla sin contar con el partido o con los partidos de la oposición. Con lo cual, en este sentido, si el Partido Popular quiere gobernar en minoría, le guste o no, va a tener que asumir que el Parlamento gobierna, que el Parlamento le marca la agenda también al Gobierno y el Gobierno nos trae las leyes y los presupuestos, ¿no? Eso es la democracia. A mí no solo no me preocupa que el Parlamento gobierne o que el Parlamento tenga poder, es que es necesario en este país. El señor Rajoy vetó 150 comparecencias por casos de corrupción en la legislatura anterior. Bueno, pues si hay corrupción, espero que no la haya, pero si hay más casos, tendría que venir. Muchas gracias, Albert. Pues había corrupción, pero vamos, a ti te la coló bastante bien en el pacto este. Si dice alguna cosa más importante de las que está diciendo, que son básicamente las obviedades que todos esperábamos que dijera, pues estamos atentos a espejo público y a las preguntas que Susana Griso le puede hacer al líder de Ciudadanos. Y ahora nosotros vamos a recordar una cosa. Vamos a recordar que hemos hecho una encuesta en Twitter, al principio del programa, allá por las 7 de la mañana, en la que preguntábamos, ¿se cree usted o crees que eres gilipollas? Respuesta 1. Posibilidad de respuesta. A. Sí tengo un iPhone. B. No. Bien, pues va ganando el no por 61% y el sí lleva un 39%. Todo esto viene por el nuevo iPhone. Sí, claro, por el nuevo iPhone. El que va a salir a la venta. El que va a salir el viernes, me parece, mañana, mañana. Es un nuevo iPhone que lleva una cámara de fotos espectacular. Creo que viene como las Canon grandes encima del iPhone, de verdad, ¿eh? Y con trípode, con trípode ya, con trípode. Y tiene flash. Tiene flash, tiene todo. Y no tiene el agujerito para el jack, o sea... Para el auricular. Para los auriculares. ¿Y cómo se escucha? Pues a través de... Por Wi-Fi, Bluetooth o... No, no, a través de... ¿Os queréis callar sus...? A través de la cosa esta que... Por donde se enchufa, por enchufar, por ahí. ¿Y eso qué permite? Pues eso les va a permitir, según dicen en Apple, hacer los teléfonos más finos. Bueno, son estas cosas que vosotros... Yo es que no estoy autorizado a decirlo y vosotros tampoco lo vais a entender. Bueno, vamos a dar paso ahora... A uno de nuestros colaboradores de lujo. Solamente tiene un defecto que yo sepa, que es del Madrid. Pero le queremos igualmente. Señoras y señores, con ustedes y todos sus aplausos... Las dos mejores voces de Navarra. Juan Antonio Corbalán. Compañeros de metal, qué bien. Hola. Viene Juan Antonio Corbalán... Buenos días. ...con su melena al aire. Con su melena al viento, ondeándole. Limpia. La tuve. La tuve, la tuve. La tuve o tuvi. Sí, sí, la tuvi. Tuvi o no tuvi. Bueno, Juan Antonio, parece mentira. Parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando nos vimos. ¿Cómo pasa el tiempo? Es que fue ayer. Ayer decía yo, algo no me cuadra aquí. Bueno, tú nos vas a ver, nos vas a hablar durante todas tus comparecencias en este maravilloso programa, que ya está teniendo unas críticas formidables. Que si no lo digo yo, no lo dice nadie, joder. Yo también. Por cierto, a todos aquellos que nos están acusando de fascistas y apologietas del fascismo y tal, están muy equivocados. Nosotros no hacemos apología nada más que del buen rollo y del positivismo. Están muy equivocados todos aquellos que creen que lo que estamos haciendo es meternos y reírnos de los que tienen familiares en las cunetas. No, están muy equivocados. Y no tienen más que ver y escuchar un poquito este programa. Y todos nosotros tenemos familiares en muchos sitios. Exactamente. O sea que, bueno, lo que pasa es que, bueno, no nos vamos a poner ahora trágicos. Corbalán. ¿Qué tal? Yo te voy a decir una noticia de la que nos hemos enterado y nos interesa saber cuál es tu opinión. Mi opinión. Porque, bueno, para nosotros lo que tú nos digas va a misa. Aunque no voy a decir lo de va a misa porque ya nos van a decir que es apología de misa. Pues aquí no hacemos apología de misa. Cuidado con lo que dices. A ver, mira. Chris Dancy es el hombre más conectado del mundo. Multitud de sensores miden a diario su actividad física y cerebral, incluso cuando están durmiendo. Dancy ha convertido la monitorización de su cuerpo y de su actividad diaria en una forma de vida. Decenas de sistemas distintos registran cada uno de sus movimientos durante todo el día en tiempo real. Los electrodomésticos en su casa son inteligentes, como la báscula, el sistema de iluminación, la nevera. En su cama hay una colcha con sensores que mantiene registros de sus movimientos mientras duerme. Incluso su perro lleva un localizador que registra todo lo que hace. ¿Esto tú crees que es normal, Corbalán? Bueno, si estuviéramos cortos de tiempo y tuviera que resumir, yo te lo diría que hay gente para todo. Ay, gente para todo, que decía el gallo. Es muy importante decir el gallo, especialmente. Y bueno, pues es fruto de una persona con una característica neurótica. Hipocondria. Con alguien, bueno, hipocondria en el caso de su organismo, pero con la colcha no creo que haya que ser muy hipocondriaco. Friolero, quizás. Puede ser friolero. Y el perro. O el perro, por lo que sea. Hay personas que tienen una tendencia de la llevadera que hay gente que tiene tendencias adictivas a sustancia y tal. Hay personas que tienen tendencias adictivas a determinados comportamientos. Y eso ahora, hablar de todo esto, de este exceso de hipercomunicación, parece que es como una contratendencia. Pero tú no crees que vamos hacia eso. Bueno, vamos hacia eso, pero ese proceso hay que saber jerarquizar la información. Es decir, no siempre más información va a ser mejor. Porque la información, para eso es la inteligencia. Se puede llegar a obsesionar. Y que tiende a repetirse. ¿De qué te vale a ti ponerte un termómetro cada cinco minutos? Y vas a tener 36, 7, 36, 8, 36. Y cuando tú has entendido que durante muchísimo tiempo tienes una temperatura determinada, la asumes como normal. Y solo la tomas cuando en algún caso merece la pena. Tienes una chica arrodillada a tus pies. No sabrá eso, ¿verdad? Mírala. Hola, Natalia. Aquí me lo voy a poner también. Los cascos. Mira, tenemos sonido del propio Dancy este, del hombre conectado. Mira, vamos a escucharlo, verás. Hola, me llamo Chris Dancy y soy la persona más conectada del mundo. En 2009 digitalicé todo mi historial médico. En 2011 llevé mi primer wearable. Me considero un antropólogo cíborg. Un antropólogo cíborg. Nosotros entrevistamos aquí a un personaje, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que lleva una antena en su cabeza, de verdad conectado. Lleva tres software implantados en la cabeza. Es ilegal, entonces él no dice quién lo hace. Y porque él tiene una enfermedad que no ve los colores, solo es blanco y negro. Entonces, a través de esa antena se conecta con satélites y lo que hace es escuchar los colores. Porque los colores son vibraciones de la luz. Entonces él escucha los colores. Es alucinante. Neil Harbison, me comentas que se llama. Ese es, Neil Harbison. ¿Tú no crees que el hombre cíborg va más deprisa que sería esperable por lo que tú has dicho? Bueno, cuando te decía de jerarquizar eso, detrás de esa actitud o detrás de ese personaje, hay una necesidad. Hay personas que no pueden distinguir colores y necesitan una serie de soluciones, vamos a llamar electrónicas, cibernéticas, como queramos llamar. Entonces sí, pero de la otra manera me parece absolutamente incoherente que nos estrenamos en un montón de datos y datos y datos que no se conforman siempre como información. Sobre todo, como una especie de gran hermano en tu propio cuerpo, sobre tu propio cuerpo. Sí, claro, es verdad, está bien visto eso. Has estado avispada. Bueno, pues... ¿Has visto cómo ocurre, cómo no es tan lerda como tú dices? Pero si eso lo dices tú. No, lo dices tú. Cuando no está Sara, lo dices. No, no, es verdad que lo dices tú. Es que un día lo dijiste. Te voy a grabar. No, pues si tienes un paquete, se queda, ¿viste cómo no? Ya le queda a Sara, ¿eh? Es avispada, es avispada. Entre Sara y yo no hay problema. Ya hay, Corbalán, ya hay millonarios en el mundo, Ailos, que tienen instalada o, ¿cómo se dice? Metida en su cuerpo. ¿Un chip? Sí, por ejemplo, para pagar. Ya ni siquiera utilizan las tarjetas de crédito. Con pasar su mano donde se lo haya, o la cabeza, o el cuerno. Sí, como en las discotecas cuando te ponen el sello. Bueno, joder, si ya... Esto podría ser... Pero ¿cuánto tiempo hace que no vas a una discoteca? Podría ser una extravagancia, pero tiene cierta comodidad, ¿ves? Ese tipo de cosas, siempre que sean indoloras y todo eso, tiene una cierta comodidad al no tener que estar sujeto a una tarjeta o cualquier otro elemento que te obliga a un posible olvido, que te puede producir un olvido, lo que sea. O sea, lo que siempre es muy importante decir es que el exceso de información que tú no puedes procesar, o el exceso de información que lo único que hace es contaminarte, eso se acaba convirtiendo en ruido y no es nada bueno, sino que es perjudicial. Vamos a escuchar otro corte de este personaje, del Menda, este que no me acuerdo cómo se llama, ¿para qué? Bienvenidos a la Isla de la Fantasía. En esta estantería tengo sensores que están repetidos o que me sirven para cosas que no suelo necesitar. Pues nada, este es el personaje, ya saben ustedes que si quieren también ser hombres cíborgs y no tienen dinero, pues lo que pueden hacer es meterse el cable, o sea, el enchufe de la tostadora por la nariz, en fin, cosas, para hacerse la idea. Bueno, Juan Antonio Corbala, muchísimas gracias, ha sido estupendo volver a tenerte aquí, mañana no vendrás, ¿no? Mañana, no, pero vengo el martes que viene, ¿eh? Joder, tío, me ha hecho de verdad que qué costumbres tenéis. Mira, voy a venir un poquito más pronto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, compañero, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, no solamente hemos tenido a Albert Rivera en otro programa, que es Espejo Público de Antena 3, sino que está Ana Pastor, la presidenta del Congreso, en los desayunos de Televisión Española y también la vamos a tener invitada aquí, lo que pasa es que como no le da tiempo a venir directamente a nuestro estudio, pues vamos a pinchar directamente lo que está diciendo en la tele y así pues nos ahorremos el taxi, que también está bien. Vamos a recordar también que tenemos redes sociales muy activas, en Twitter, Facebook, en Instagram, Arriba M80, si nos queréis seguir, y hoy hemos estrenado un e-mail, Arriba Espana, arroba M80.com. Arriba Espana, ¿eh? Sin ñ, porque la ñ pues no lo daba, en el teclado nuestro no funciona. Arriba Espana, arroba M80radio.com. Vamos a ver, tenemos ya a Ana Pastor, todavía no tenemos a Ana Pastor, vamos a intentarlo, estamos a la espera ahora mismo. Y ahora, ahora, ahí está Ana Pastor, vamos a ver lo que está diciendo. El hablar es un medio, el hablar es el medio para lograr un objetivo que es que haya gobierno en España. Ya, una obviedad bastante importante. El hablar es un medio, bueno, para. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a nuestra compañera y amiga, María Gómez. ¿Dónde estás? María, no está la tía. O sea, el segundo día del programa ya no está, esto es una vergüenza, pero sabemos en qué hotel se esconde. Y vamos a llamar, voy a llamar yo al hotel. Qué vergüenza de verdad, o sea, esto es una ruina. Sí. ¿Eres María? Sí, ¿tú quién eres? ¿Cómo que tú quién eres, tía? Yo soy Juan Luis Cano. ¡Hombre, Juanlu! ¿Cómo que? Pero, vamos a ver, segundo día del programa. ¿Cómo que, hombre, Juanlu? O sea, segundo día del programa. A las nueve y tres. ¿No me escuchas? Pues escúchame, me vas a escuchar, pero voy en alto. No digo que no te estaba escuchando, que no te enfades. Hombre, te escucharé de vez en cuando, pero como cada día. O sea, encima, con recochineo. O sea, no solamente no vienen, sino que estás escuchando otro programa. Muy bien, cojurudo. ¿Pero cómo que no voy? Pero espero un momento. Que tú querías que fuese cada día. Hombre, por supuesto, bonita. Ajo, yo pensaba que era ayer, el primer día, el relevo, los compañeros, vuelta al cole, esas cosillas. ¿Pero cómo que vuelta al cole, colega? O sea, vamos a ver, nosotros quedamos en que tú venías todos los días a las nueve de la mañana. ¿Tú te crees que con venir ayer, hacer la tontería esa de darme un mojicón? Joder, pero es que, a ver, Juanluís, yo vi lo que te vas a gastar en piononos y me he dado cuenta que no tienes presupuesto para pagarme. Perdona, los piononos... No hay dinero que me pague. Perdona, los piononos me los regaló mi amiga Nieves con costrina y no me gasté yo. Pero, o sea, no, pero es que tú te crees que estoy de coña, te crees que estoy de broma y tal, pero es que resulta que me ha sentado bastante mal. Te lo estoy diciendo en serio, ¿eh, María? Ah, perdón. No, no, de verdad, o sea, las cosas son como son. Uno tiene que tomar responsabilidades. Si tú has tenido 40 reuniones conmigo antes del programa, antes de que empezáramos el programa, este verano hemos hablado 36 veces. Hemos estado hablando de los temas que tienes que preparar, lo que te interesaba, lo que no te interesaba, ¿cómo te encontrarías más a gusto y más integrada en el equipo? Y resulta que el segundo día del programa ya fallas, pues me parece. Yo sé que esto, hacerlo en público, está siendo un poquito violento para ti. Sí, hombre, yo preferiría que, si te parece, no sé, lo hablamos luego. No, 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 si luego lo vamos a hablar, pero vamos a hablarlo... Bueno, es que no vamos a hablar nada, María, es que... ¿Cómo que no? No, no, es que quedas despedida, lo siento mucho, adiós. ¿Pero Juan Luis? No, no, ni Juan Luis ni Leches. A ver, pero... No, no, que no, que no, que no, que no, cortarla. Creo que me estáis... No, no, cortarla, cortarla. No, 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 que no, no, que no, que no, que no, que no, cortarla. No, no, no lo voy a decir si me lo pides tanto No voy a hacerlo por ti, no quiero darte tanto Solo me sale a mí, nunca lo dije en alto Pero basta de fingir Te quiero, te quiero Te quiero cuando me destrozas Cuando vienen músicos malos, pues ya me valgo yo, me valgo yo tal Pero cuando vienen músicos buenos, pues yo pido ayuda de gente que sabe De gente que tenemos aquí en M80, que se lo sabe de todo Y es el caso de Mónica Ordóñez, hola Mónica, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien Oye, qué bien das en pantalla Y yo me estaba mirando ahora porque toda la gente que nos está viendo por la Thermomix Está por la Thermomix de la página de M80 Estará viendo lo moreno que estoy Porque yo estoy muy bien, estoy muy moreno Más que moreno estás un poco salmonete, no es por nada Bien, pues hasta aquí la colaboración de Mónica Ordóñez Que ha colaborado con este programa breve Sinceridad, sincericidio, ante todo Vale, bueno, yo estoy muy moreno, no lo hagan caso Mónica, te hemos llamado porque tú cuando se trata de hablar o de saber algo más sobre los músicos buenos Entonces te llamamos a ti Así que te voy a dar el testigo y eres tú quien nos va a presentar y nos va a decir a quién tenemos aquí al lado Bueno, pues este que tenemos aquí delante de nosotros, que lo tenemos hasta en vinilo Vamos a ponerlo así para que lo vean por la Thermomix Para que se vea bien Es un disco verdaderamente monstruoso El primer, de lo bueno que es El primer zarpazo ya lo sentimos cuando presentamos Porque hemos estado todo el verano aquí en M80 presentando el single que estamos escuchando Sincericidio Con este guiño a morricones Ay, pero quién es, Paya, pero dime quién es Qué nerviosismo Y la verdad es que hemos disfrutado mucho Y es un disco que esperábamos con ganas Pues su nombre empieza por L y acaba por A No me digas que todavía no lo has reconocido Leiva, dame un abrazo, tío Me he quitado los castes Madre mía, que se me arranco las orejas ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado Encantados de tenerte aquí en este trono del rock Gracias por invitarme ahí al trono del rock Bueno, qué maravilla de disco, ¿no? Muy contento, sí Yo no puedo decir eso de mi propio disco Pero ha salido muy bien Y parece que está gustando Y yo estoy encantado de la vida Un disco muy trabajado al detalle Es lo que nos ha gustado Los arreglos con tu super ley band Que es como se la llama Músicos a los que además conocemos Y les tenemos mucho cariño Como es el caso de César Pop Con el que firmas uno de los temas Y por supuesto Carlos Raya Que está ahí ese toque en las guitarras Carlos Raya es productor Con quien repites, ¿verdad? También ha producido Sí, sí La verdad es que es el segundo disco Que hago con Carlos En el anterior disco lo produjimos juntos Y ahora lo ha producido Carlos Y la verdad es que he delegado Y todas mis obsesiones y mis paranoias Las he quitado y Carlos ha mandado Y he disfrutado muchísimo O sea, el título del disco es Monstruos Pero quizá, leyendo las letras También Fantasmas podría haber sido Sí, sí Podría haber sido Fantasmas, Monstruos, Demonios Sí, 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 claramente Que tienen muchos fantasmas Unos cuantos Unos cuantos Y el disco te sirve como terapia Bueno, a mí la música me suele salvar bastante Me suele, o sea, escribo de manera terapéutica Luego hago música y me divierto Pero realmente creo que por ahí, por ese canal Cuento cosas que no soy capaz de contármelas a mí mismo Mira, yo sé que... Bueno, voy a hacer algo que no debo hacer en este programa Porque la gente todavía no lo sabe Porque llevamos solo dos días de programa Pero cada vez que yo canto Me he comprometido En el programa Cada vez que yo canto Me he comprometido A que alguien del equipo Se coje un día libre Pero no... Pero si cantas de puta madre, cabrón No, no, no Que no me dejan cantar Lo sabemos todo Pero hoy te voy a cantar una cosa No puedo evitar Por favor Yo me voy al Manzanares Al Estadio Vicente Calderón Joder, tío, es que son muy grandes Pero tienes mogollón de amigos madridistas Bueno, como todos, ¿verdad? Sí Es inevitable Sí, tengo muchos amigos madridistas Pero bueno, yo no soy muy fanático Me gusta mucho el fútbol Soy el Atleti Pero puedo ir al Bernabéu a ver un partido Sin que me salga psoriasis No tengo problema Los habéis juntado, dos buenos Bueno, está bien Y podrías haber puesto la camiseta ya, ¿no? Oye, Mónica, pero en Leiva Tenemos noticias de sorpresión también Porque va a estar en la cadena Va a estar en M80 haciendo programas ¿Alguna vez habías hecho micro en una radio y tal? No, pinché durante una temporada corta en Radio 3 En un programa que tenía en su día Ángel Carmona Supliendo a Tony Garrido Que se llamaba Asuntos Propios, yo creo Y ahí puse música El chavalín este que sí Y puse música durante un mesecito Y... pero vamos, me hacía mucha ilusión esto de... ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer aquí en M80? Pues voy a poner las canciones o las bandas Que para mí han supuesto algo importante Y me han hecho incluso dedicarme a la música Y voy a hablar lo menos posible Y voy a poner la mayor música posible Ese es mi plan ¿Qué días es, Morita? Mira, pues el primer programa De nuestro rookie del mes Porque vamos a contar contigo, con Leiva Durante todo el mes de septiembre Será el día 11 Domingo 11 de septiembre Correcto Todos atentos a la antena de M80 Luego, por supuesto, también en digital Al podcast Porque es un programa que podréis descargar Que podréis disfrutar y escuchar Cuantas veces queráis A las 10 de la noche Pero el primero, a las 10 de la noche Este domingo 11 de septiembre Y luego todos los domingos ¿Y luego todos los domingos? Sí, cuatro domingos seguidos La verdad es que es un gusto Yo soy un poco intruso en este oficio Pero es un gusto poder comunicarte Por medio de la música Y ya que en este disco hablas un poco De monstruos, de miedos ¿Qué es lo que más te da miedo A la hora de enfrentarte al micrófono Como comunicador? Que es una faceta nueva para ti ¿Cómo piensas afrontarlo? Lo que más miedo me da es ponerme intenso Porque soy un tipo muy intenso Y cuando escucho a alguien en la radio muy intenso Me suele dar pereza Entonces voy a tener que hacer un ejercicio Entonces no quiero ponerme brasa ni intenso Intenso no sé si serás Pero delgado que te cagas Y como esta es una entrevista Y te podría haber hecho perfectamente tu abuela Te voy a hacer... Si no te enfadas ¿Te importa pesarte? Sí Y luego me peso yo Pero está delgado Porque es un tío muy inquieto Que no para Y eso que tengo ahora Es unos zapatos que pesan un huevo Bueno, lo quitamos Atención, señoras y señores En la Thermomis Que estamos aquí por las cámaras Lo podéis ver Súbete ahí A ver cuánto pesas, tío De verdad ¿22 kilos? 62 62, joder Y yo 65, macho Y eres más alto que yo ¡Qué fuerte! Pero si es que no para ¿Cómo quieres que esté? Y además es muy deportista Que sí Bueno, ser muy montañero Me gusta mucho ir a la montaña Lo de Leiva y yo Es esto que la gente siempre dice Joder, con lo que comen ¿Dónde lo echan? Pues Está claro dónde lo echo yo Bueno, espera un momento Perdona, Mónica Como no queremos Esta, ya te he dicho antes Que esta es una entrevista Que te podía haber hecho tu abuela Como yo Yo que creo que comes poco ¿Crees que te como poco, no? No, a mí no Que comes poco en general Entonces En este programa En M80 Este programa nuevo Arriba España Queremos pegarte un homenaje Así que vas a salir de aquí Hasta las trancas de comer Chicos Empezar a traer Todo el desayuno Que le hemos preparado ¿Cómo no vamos a poner? ¿Lentejas o qué? No Favada Favadaca Churros Donuts de chocolate Croissant Una napolitana Y esto Oye Y te lo acabas Y me lo acabo De aquí no me levanto con el plato Y si no te lo acabas Para cenar De nuevo la favada Darle algo Para que le pase Con un churrito feliz Maravilla Bueno perdona Seguimos el tema Seguimos el tema La favada tiene buena pinta La he hecho yo Me he tirado ahí Eres muy de favada Hemos acertado ¿O no? No soy muy de comer A mí me gusta todo Sí ¿En serio? Oye pues los churros no están mal Los churros están cojonudos Leiva Has estado también Bueno a él te gusta mucho producir También colaborar con otra gente Y has estado con Sabina ¿No? Currando Sí Este verano ¿No? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno pues trabajar con Joaquín Sentarte ahí con él Con todos sus papeles Y sus versos maravillosos Y poder poner música A esos textos tan brillantes Es una gozada Y luego aparte de lo divertido No escribe mal No escribe mal el tío Y luego aparte de lo divertido Que es trabajar con él Y el sentido del humor que tiene con todo Y está siendo una gozada ¿Le has enseñado el disco nuevo ya a él? Sí, sí Se lo he dado Y él no escucha casi música Pero él está feliz con todo Le pones algo Ahora que estamos trabajando juntos Le pongo cosas mías Y a él le encanta ¿Sabes qué pasó a mí una vez Con Sabina hace poco En casa de unos amigos y tal Que quedamos de vez en cuando Que después de comer Empezamos allí a cantar Y a tocar Y entonces yo toco la guitarra Muy mal Pero toco la guitarra Y entonces estaba cantando Cogeo Sabina la guitarra Empezó a tocar en una canción suya Y le decía yo Eso no es así Y me decía Me decía Pero tío, si es suya ¿Cómo no va a ser? Digo, bueno, si será suya Pero es que no es así Y es que la está tocando mal Joder Mucha gente Oye, ¿os parece que entre porra y porra Pongamos aquí otra canción del disco? Mónica, no hables con la boca llena Perdón, pero a ver qué hago Cojonudo Mira, a mí hay una Particularmente que me ha gustado mucho Que es un viaje sonoro delicioso San Sebastián-Madrid Ajá Y un viaje interior también, creo Y me callo ya Vamos a escucharla Un, dos, tres, cinco Lo que quería decir Hacia aquí A veces saco los dientes A veces quiero dejarte ir A veces vamos de frente A veces vuelvo a confiar en ti A veces no me convences Y el miedo a pensarlo Vuelve a alejarme de ti Yo me tumbaba en las vías Tú conseguías dormir Por una vez en la vida Me recordaste a mí Tú ibas abriendo las alas Yo me intentaba rendir Otro verano se acababa San Sebastián-Madrid San Sebastián-Madrid Vuelve a mí Vuela despacio y lento Hacia aquí A veces saco los dientes A veces quiero dejarte ir A veces vamos de frente A veces vuelvo a confiar en ti A veces no me comprendes Y el miedo a pensarlo Vuelve a alejarme de ti A veces saco los dientes A veces quiero dejarte ir A veces vamos de frente A veces vuelvo a confiar en mí A veces no me convences Y el miedo a pensarlo Vuelve a alejarme de ti Bueno, estamos charlando y escuchando La música de Leyva Y charlando con él, Mónica Bueno, vamos a decir que es un placer Poder contar contigo Haber hecho este mega fichaje musical Bueno, perdona, yo tengo que decir Que ella no lo va a decir Pero me ha ayudado mucho A dar forma a un programa de radio O sea, tú tienes mucho que ver En mis programas Bueno, yo encantada Y además Bueno, pues nada chicos, ya me voy yo Espérate un momento No, porque es que Lo decíamos fuera de mí Creo que es un placer Conocer a un artista de cerca Y un artista que tiene Los pies en la tierra Si nos hemos cruzado 40 veces Por los pasillos, Mónica Un artista que tiene los pies en la tierra ¿Sabes? Que no está ahí en la burbuja Sí, pues yo soy así Ya llevo muchos años Pues es un tío como tú Pues muy humilde Muy cercano ¿Sabes? Y da gusto, de verdad Somos de comer churros De barrio Muy de barrio De eso, de porras y porras Yo quiero hacerte un truco Como sé que eres Bueno, un truco, no un concurso Como sé que eres futbolero Lo acabas de decir Yo también soy muy futbolero Te voy a poner Te vamos a poner varios cortes De futbolistas Famosos, por supuesto Cantando A ver si identificas quiénes son Hostia, son tremendos todos Vamos a ver Venga A ver, primero Por las ganas que no puedo contener Yo tengo que irlo, eh Ah, claro, si no lo oyes Ah, sí, que tienes aquí los cascos Ah, vale, vale Ahí le iba Por las emociones que me hace sentir ¿Sabes quién es? A ver Creo que este es el Kun Agüero El Kun Agüero, sí, señor Ese pedazo de oído que tienes A ver, siguiente Siempre has vivido En el límite de lo prohibido Y si no fuera Por lo que han estado contigo Hombre, este afina muy bien No sé quién es ¿Danny Huiza o qué? No, señores Sergio Ramos Lo diré muy deprisa Sí, otro Amor mío Quítalo ya ¿Quién es este delincuente? A ver si le vienes el acento No sé, que es Neymar No, no Cristiano Ronaldo A ver, otro Siguiente vete brasileño No tengo ni idea Pero es música tremenda Hostia, Ronaldinho Ronaldinho Bueno, pues ya está, ¿no? Ah, tenemos más, más cortes Ah, uno más Venga Sí, nos queda uno Venga, flipas ¿Serio? Sí, esto es de verdad Venga ¿Quieres? Hombre Me gustaría mucho Que esto lo hiciera Coque del Atleti Efectivamente Coque del Atleti Es plácido amigo Era plácido amigo Hostia, estaba flipando Digo, pero ¿quién es este cabrón? Que me encanta Qué bueno Yo juego mejor al fútbol Que estos cantan, ¿eh? También te digo Sí, sí, yo estoy seguro Bueno, Leiva, muchísimas gracias Ha sido un verdadero placer Un gusto Tenerte en nuestro estudio En nuestro palacete Bueno, y nada monstruos en la carretera, ¿no? ¿Cuándo empiezas la gira? Final de octubre Y el último que hago es en Madrid En el Berkley Car Center Con la gente de Juntémonos Esto es una iniciativa de Acuta Madre Y, pero bueno, seguiré el año que viene Tocando por aquí, en Latinoamérica Pues allí te veremos el 30 de diciembre en Madrid Y vamos a ver tus nuevas canciones Que ganas, que ganas Leiva, nosotros vamos a hacer Con el tiempo Vamos a hacer un museo de los invitados Entonces a todos los invitados Que están viniendo al programa Les pedimos que nos den algo Algo de lo que lleven en el bolsillo Un imperdible Un billete de metro Una púa Una púa Una tontería para luego exponerlo Y que ponga, ¿sabes? Yo qué sé, 500 euros O sea, cosas que podamos A ver Este es un... Fantástico ¿Tiene los ojos secos o qué? Una cosita de estas de suero Exactamente De suero fisiológico Tiene un poco de LSD Es lo único Fantástico Bueno, este no va a entrar Bueno, hola, Iba Muchísimas gracias Mónica Ordóñez Un placer, como siempre, cariño Muchas gracias Y acabate la fabada De aquí no te vas hasta que no te haga más Y ahí no sobra nada, ¿eh? ¡Arriba España! ¡Buen! Ahora vamos a llegar a un momento Que por lo menos para mí En este programa Es maravilloso Es Mítico Bueno, esta canción Aparte de ser una de nuestras favoritas Provocó momentos cumbre En la radiodifusión española No por el propio Rosendo Sino porque yo la canté una vez En el programa de Tony Garrido Muy mal Tony, todavía no te he presentado Se calle Horrorosamente mal No, un momento Tony Garrido Hacía un programa en Radio Nacional Que se llamaba Asuntos Propios Un programa que estaba... Bueno, no estaba mal Y tenía una sección Maravillosa también En la que estábamos En el Gran Wyoming Checho y yo Hola Checho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces un día me llamó Estaba yo vacacionando Veraneando En una mansión Y me dice Tío, si no lo hacen con la tarde Eso es lo que nos extrañó Y me llamó y me dice Oye, ¿por qué no cantas? No me acuerdo cómo fue ¿Por qué no cantas en Maneras de Vivir? Y yo tenía un retorno en el teléfono De 15 minutos Ah, ¿qué fue el retorno? Hombre, claro No, no El otro caso Que fue en directo Ahí la cagué en directo Pero en aquella vez Que lo... Claro, yo iba Iba sonando la música Y yo iba cantando 15 segundos después Y fue tremendo ¿Cómo la excusa es tan mala? No, no Que se oía mal Perdóname, era verdad Era verdad Y luego otro día No, canto muy bien Perdona Y otro día ya en directo Con Wyoming allí Ese fue horrible Yo lo debo reconocer Ahora después Pasado el tiempo Ya lo reconozco Yo si me permitís Una breve intervención Y ya me callo El resto del programa Es que lo que me parece mal Es que por ese pequeño detalle Del retorno Te estén sacando esto en cara Te pasa un poco Como aquel japonés Que mató a su novia La descuartizó Y se la comió Y resulta que se lo han estado Echando en cara toda la vida Hombre, coño Ya está bien Un mal día Un mal día Lo tiene cualquiera Ya lo sabemos Exacto Ahí estoy de acuerdo Un mal día La radiodifusión española La república guayominicana Esta era la sintonía Tony Garrido No te acuerdas Más o menos De todo se sale Amigos De todo se sale Entonces En este momento Una vez a la semana Yo voy a ceder los trastos A Tony Garrido Para que sea él El que dirija Esta sección Como era habitualmente Eso no lo hemos hablado así No, sí lo hemos hablado Yo he sufrido Esto lo cuenta siempre Tom Callen La leyenda de ese músico De country Un cantautor Un cantautor de country Que por fin Llegó al escenario Y le dijo al público Yo he sufrido Mucho por mi música Ahora Les toca a ustedes Claro Vale Yo Yo he sufrido Muchos horrores Con vosotros En esa sección Que vosotros lo disfrutabais Así lo disfrutabais Yo lo he pasado Muy mal No ha habido una sola vez Una que yo planteara un tema El que fuera Bueno, hoy vamos a hablar No, eso es cierto De los nuevos coches Bueno, pues Actos seguidos Yo no terminaba la frase No he conseguido nunca Que esta sección No lo conseguí Y no lo voy a intentar ahora Tuviera un camino Yo he trabajado mucho por vosotros He sufrido Os he tratado de guiar Llevaros por el buen camino He sido para vosotros Un buen pastor Un fiel aliado Un buen pastor Ya, pues no Y habéis decidido Tocarme los huevos Cada una de las veces Que íbamos a hacer Así que yo Es que somos quiroprácticos Somos quiroprácticos Nos gusta tocar Y Sí, pues el quiroprácticismo Te lo puedes enrollar La pregunta es ¿Tú quisiste llevarnos por el camino? De hacer de los otros hombres Por eso ¿Por qué? Bueno, quizá Ese fue el error Tratar de hacer de vosotros Seres buenos Yo creo que hubo momentos cumbres En aquella tertulia radiofónica En la gran mayoría de las ocasiones En intervenciones mías Pero esto no O sea, que tampoco es por resaltarlo Y se pueden volver a producir aquí ¿Por qué no? Pero para eso tienes que llevar tú, Toni El hilo conductor Porque eres el menos gracioso Entonces creo que tiene que ser tú Ese luego el argumento Y el más joven, ¿no? El más joven Y con mucha diferencia Oye, aparte El que quiera enterarse de cosas Que escuche el otro Que escuche en otras emisiones Hay muchos programas Bueno, mira, por hoy Tom, ¿qué te parece? Por hoy sí voy a hacer yo un poco de ti Y entonces yo voy a estar un poco aquí repartiendo juego, ¿vale? Entonces os propongo Yo creo que sí Además, mejor vestido de todos Tú vas a hacer de, Tom No, voy a hacer de ti Era Toni No, voy a hacer de ti, Toni De ti ¿Y yo de quién hago? Tú haces de mí Y yo de pinete Porque mete barriga Bajarme tanto no puedo No, si quieres hacer de mí Lo primero que tienes que hacer es meter barriga Y luego ya a partir de ahí Bueno, venga, voy a hacer de ti Y os voy a proponer varios temas El primero Del que quiero que habléis Es el nepotismo Yo te explico lo que es Te iba a decir Que no propones el tema a un sueco Porque no No, no, como sueco Nepotismo es una sopa, Tom ¿Sabes? Nepotismo, ¿no? Yo te digo Estoy intentando El dios griego del mar, ¿no? Mira, escúchame, Tom Sí En los últimos días Han canon... Uy, que hace... Mira, Toni Alotu Sí Pero bueno Han canonizado al exministro Soria, ¿no? Y le han nombrado alto cargo del Banco Mundial a la Madre Teresa O bueno, más o menos No, me he equivocado con algo ¿Sabes qué pasa? Que a veces uno dice Voy a poner en evidencia a Juan Luis Pero no necesitas a nadie ¿Sabes? Me pongo en evidencia Ya estás por solo Bueno, el caso de Soria es el ascenso más fulgurante de cuantos se recuerdan Del paro al Banco Mundial ¿Eh? Todo, según Rajoy, gracias a ganar un concurso ¿Vale? El rosco Bueno, pues ahora yo quiero que me contéis de verdad Si alguna vez habéis tirado de nepotismo Habéis colocado a alguien O habéis conseguido un puesto porque se hayan enchufado Todo puesto en los micros Es que a mi familia es un desastre O sea, solo me podía llevar al caso Pero yo me gustaría... Tu familia tenía una farmacia O sea, finalmente... Sí, pero estaba todo inventariado Y nunca faltó una pastilla Que no tuviera que estar en su sitio O sea, me gustaría... O sea, ¿y las farmacias en los estancos los daban...? No, los títulos había que sacarlos Ah, sí El títulos sí, pero la farmacia no De todas maneras, ahí tú contabas una historia buenísima Cuando las señoras buscaban pastillas Las amas de casa, tradicionalmente en España Pastillas para cansancio Sí, bueno, es que la ley de estupefacientes en este país Es de finales de los años 60 Entonces, antes, igual que el LSD en California Pues se distribuía, porque era legal Pues en España se podía consumir todo tipo de estupefacientes Y aquí venían los suecos Fundamentalmente, perdona Tom No quiero meterme con tu familia No, no, no Lo asimilado ¿A qué veníais aquí, Tom? O sea, ¿a ligaros vuestras novias? ¿Os llevabais nuestras mujeres? No, yo creo que fue un poco lo contrario Quitando a la familia de Tom, que era más de coña El resto de los suecos venían aquí a darlo todo Entonces se llevaban, y esto es cierto Se llevaban bolsas y bolsas Porque decían, dame dos cajas de Transilion Entonces se fabricaban las anfetaminas Se vendían en las farmacias Que luego se quitaron porque no tienen ningún tipo de prescripción O sea, la anfetamina solo sirve para pasar el rato Y entonces se vendían como, se llamaban anoréxicos Que es decir, te quita el apetito, evidentemente Entonces para adelgazar te soltaban Entonces muchas, sobre todo también empleadas del hogar Tomaban, porque suelen estar fuertes Y las cogían en el casting Así, entonces tomaban anoréxicos Y esto significaba que se te metían cajas de anfetas Que habían muchísimas Estaban de Stil 2, de Cedrina Y en qué alegría atendían las casas O sea, podríamos decir que tu familia eran los Walter White de la época Yo no llegaría tanto porque mi padre tenía un poco más de pelo Pero que el tema era ese Que luego te veías Yo recuerdo una mujer que trabajaba en mi casa Que estaba con la lima Y yo estaba haciendo los deberes Y la veía y cogía la lima y empezaba Y no podía parar Y se comía la uña y yo estaba No pillo A mí me daba el ataque de Y era todo porque se metía Que les anunciaban por la tele En concreto comía Bustail Y les anunciaban por la tele Galletitas de Bustail para adelgazar Y entonces la gente se subía por las paredes Como los gatos estaban agarrados con las cuatro Yo tenía un amigo Que tenían una vecina que la tenían mucho asco En la familia Porque decían que era una chula Y una chula Y una pedante Y no sé qué Y entonces Tampoco te explicas Una guarda No, pero que tiene Díjenme las palabras Escuchadme Es que lo de que era una pedante Es el kit de la cuestión Y entonces esta tía estaba estudiando farmacia Y entonces llega un día la hermana de este amigo Y dice Desde luego esta Margarita, la vecina Es que no se puede ser ya más pedante Te puedes creer que ha puesto en una farmacia Que la han pagado los padres y tal Que la han puesto en una farmacia Y ha puesto un cartel Una placa en la entrada que pone Lady Margarita, no sé qué Y es que pone LDA que es licenciada Lady Margarita Es interesante Hablamos de farmacias Y productos de farmacias Bueno, estamos hablando de nepotismo Sí, pero luego volvemos a nepotismo Sí, de verdad Pero yo he leído He visto un titular Y yo creo que va Vamos a ver más de este titular Y me gustaría Conmigo compartir esta noticia Es de hoy en día Te gustaría compartirla contigo Es onanista Bueno, va por ahí No va muy lejos El Daily Mirror La compañía de condones Cada día habla peor Producto de farmacia Daily Mirror, compañía de condones No, no Durex, ¿no? Sí, Durex Vale Noticias del Daily Mirror La de años que no los uso yo Madre mía, qué pena más grande ¿Tú apelo ya o qué? Que va Tengo uno si acaso Pero tiene el naranjito pintado Si lo llevo desde Pues juega Me lo dieron mundial Hay novedades Te voy a poner al día Han sacado un nuevo sabor Porque ya sabes que hay sabor Eso me interesa ¿Podéis adivinar a alguien Cuál es el nuevo sabor de Durex? ¿Cuánto te lo han sacado? En el Daily Mirror Bueno, es un Estados Unidos primero La noticia ha salido Salmón con lo que fue No No, espérate De mantequilla de cacahuete Que eso es muy americano Que esa está asqueroso No Estoy pensando en la gente Que está desayunando ahora Sí, no, no No, no Que tomen galletas como siempre No queremos cambiar los hábitos Bueno, bueno No lo sé Tom, dile el sabor Bueno Berenjena ¿De berenjena? Eso es por la imagen Eso es por la imagen Que he dicho inconscientemente Hombre, yo creo que es muy importante El mensaje Hay que comer verduras Pero yo creo que hemos llegado hasta aquí Con el pisto más llego Hemos llegado hasta aquí Con cinco piezas Con cinco piezas al día ¿Sabéis que los preservativos Con el calor se derriten? Bueno, pues en un sitio En un sitio que yo estuve en Cuba ¿Vas a esta Murcia? Sí, yo estuve en Cuba Hace muchos años En un pueblecito Había una pizzería Y de bromitas De la pizzería ponía preservativos Y con el calor se derrite como el queso ¿Qué dices? Te lo juro Pues en mi caso huele Te lo juro, es verdad Perdóname, pero yo cuando lo suelo Huele a ropa quemada Pues la prótesis ¿Os parece que dejemos de hablar de nepotismo? Que la prótesis te la tienes que cambiar Vale, dejemos de hablar de nepotismo Venga, otro tema Venga, otro tema Otro tema Entradas y conciertos Perdóname No, que no hemos hablado del nepotismo Es verdad ¿Alguna vez te han colocado? Tú, Juan Luis Cano Tu tío Ortega ¿Alguna vez te llevó de banderillero? ¿Alguna cosa te ha echado una mano en la vida? ¿O te ha tenido siempre? Conté el otro día Tu historia del banderillero ¿Os acordáis? Claro, claro Y que llamó el banderillero Es verdad Eso sí que fue grande ¿Sabéis? Porque todo el mundo creía que me lo había inventado Y que era una leyenda urbana Todo el mundo Qué pesado en el banderillero Y llamó Soy el banderillero y vivo Sí, sí Y no, no Y llamó para decir Que estabas contando una mentira Que no fue así Que él no se había clavado la No, no Cuéntanos No, no Dijo que él dirigió la operación Que yo siempre he dicho Gracias a mi ignorancia Yo siempre he sostenido Que la ignorancia y la prudencia Pues como no son mi caso Pero aquel día sí la tuve Dije No tengo ni puta idea Que hacer con este señor Pero cuenta las circunstancias Bueno, pues las circunstancias Otra vez A ver si va a llamar el banderillero Son de costumbres nocturnas Bueno, pues la circunstancia Fue que estando yo de médico Dios no quiera que se repita la ocasión En una plaza de toros Porque era el médico del pueblo Un banderillero erró Al clavar la banderilla Y en vez de clavársela al astado Se la clavó a sí mismo en la pierna Y se atravesó la pierna Como si le hubieran atacado Los indios comanches Entonces La llevaba la banderilla así puesta Como si fuera una aceituna Entonces el hombre pues Tuvo la mala suerte De que todo el mundo El médico, el médico Y todo el mundo mirando a mí Y yo diciendo Callaros coño Dejar que elija A lo mejor tiene una oportunidad De salvar la vida Y todo el mundo El médico, el médico Y el médico era yo Que encima llevaba la cartera al cole Porque no tenía otra La imagen era triste Y ya el hombre pues ya estaba Pedíamos a hacer dote a la vez Entonces bueno El caso es que lo llevaron allí Y yo como tenía ni puñetera idea Y no tenía ni instrumento de cirugía Ni sabía Dije lo mejor Dije yo Se ha producido una amostasia primaria Que eso es que con la contracción del músculo El hombre no sangraba Y dije lo mejor es que lo metamos tal cual A la ambulancia Y que se lo lleven a la paz Sí, sí, sí Porque estaba en un pueblo de Madrid Para que no están escuchando fuera de aquí Si es que hay alguien que no está escuchando fuera de aquí Si es que hay alguien La frase termina Si es que hay alguien que lo está escuchando ¿Pero te acuerdas el nombre del pueblo? Buitrago de Lozoya Y no quiero rimas Entonces ese hombre salvó El prejuicio de la vida ¿Por qué? Porque lo mandamos Entonces en aquel momento Había más médicos que se vinieron a echar una mano Todos decían No, ¿cómo vamos a andar así? Esto es un desmérito Un momento, chicos Porque esto Tony Es que esto no es Radio Nacional Esto es una emisora comercial Continuamos aquí Yo he calculado mucho mejor los tiempos O sea, ahora ya no podemos hablar No, hemos dejado de hablar de neptunismo Neptunismo Y no es un tema con mucha profundidad Nepotismo Y no hemos hablado del Banco Mundial El Banco Mundial A mí es que me encanta el nombre Banco Mundial suena al centro del mal De una novela de ciencia ficción Y no lo es Banco Mundial Y no lo es Y unos pedazos de sucursales, claro Siendo mundial Oye, pero vamos a cambiar el tema O sea, piensa que tiene 100.000 empleados 100.000 empleados Bueno, pero espérate 100.000 títulos Vamos a ver que he dicho que íbamos a hablar de las entradas Sí, sí, tú has dicho eso Pero lo has intentado Pero que tú sabes El fin del Banco Mundial, ¿sabéis cuál es? Esto es lo más grande Es acabar con la pobreza Es una cosa de las Naciones Unidas Pero con la suya Exacto 10.000 tíos cobrando Para que los negros comen un poquito más Las criaturas Pero si es que al final lo de comer más Cuando tú tienes el estómago pequeño No necesitas comer tanto Ya O sea que los que tenemos micropenes se acabó Ya no podemos volver a Vamos a hablar de las... Por cierto, a ti te han enchufado alguna vez Hablar del nepotismo ¿Alguna vez te han enchufado? Yo creo que sí O sea, entiéndeme Enchufar el trabajo Pero familiar No digo que si te han enchufado Digo enchufar el trabajo Todo se ha agarrado la silla eléctrica ya varias veces Pero no Se entendía bien ¿Alguna vez te han enchufado? Pues que yo recuerde, no Porque siempre he triunfado por mi físico ¿Y a ti? A mí mi padre me enchufó Tenía una compañía de ambulancias Y yo he trabajado los veranos ¿De enfermo? Bueno ¿De sirena? Se le ponía una cola de pescado ¿Pero de qué? ¿De qué te enchufó? De camillero De camillero, vamos ¿Va ahí con la ambulancia? Con las pariguelas Con las pariguelas ¿Y por qué lo dejaste? Bueno, no sé O sea, se cruzó la radio Y de repente dije Pues mejor lo de los botones Que había lucecitas de colores Y a mí me flipaba Que lo de las pariguelas ¿Cómo eres tan antiguo? Antiguo no oculto Es que no es lo mismo ¿Por qué eres tan culto antiguo? Pues porque leo mucho Una vez Y es anecdótico Mi padre tiene un amigo en H&M En H&M, sí Y me buscó un trabajo De modelo ¿Será Ikea o eso? Que no de modelo, no Trabajando en almacén Pero me echaron por vago ¿Te echaron por vago? Dicen ¿Qué pasa? ¿Hacían un test psicológico? No, pero vago Me dicen No, vago Esto no es un trato sueco O sea, estuvo vago Más vago que un recuerdo de la infancia Y entonces pasaste a Ikea Buena frase esa, eh Más vago que un recuerdo de la infancia Es mexicano Me encanta esta frase Tú eres más vago que el recuerdo de mi Te echaron de H&M Bueno, que te echen de H&M por vago Sí, por vago Y después de eso ya te voy a ver Y luego, pues aquí estoy en la radio A mí me enchufaron Me enchufó mi padre una vez Tendría yo 17, 18 años Tanto ha pasado Para vender toldos Entonces yo iba Menudo favor Iba Iba por la calle Iba a la facultad y tal Y iba siempre con una maleta Que pesaba un huevo Porque llevaba las muestras Lleva las muestras No solamente de la lona Sino también de De los hierros De los hierros y tal Y entonces yo iba mirando Yo iba a la facultad O a entrenar O donde fuera y tal Y siempre iba con mi maleta Y entonces iba mirando Las terrazas Y cuando veía una Que no tenía toldo Llamaba Bueno, no vendí Ni uno en un año Ni uno Y entonces un día Me atiende una señora Me dice Ah sí, pues suba Porque estaba pensando Cambiar el toldo Anda, sube Que tienes una labia La pillaste allí Dándolo todo Tenía la mujer ya A cierta edad Pero bueno Y entonces subo Y me dice Pues nada, pues sí y tal Total que le enseño El muestrario Por fin la convenzo Para que me compre El más caro Que se llamaba Modelo americano Toma ya Y entonces una vez Que una terraza Un pedazo de terraza De no sé cuántos metros Y entonces le digo Bueno, pues nada señora Pues venga voy a medir Y digo Y esto como coño se mide Claro, es que no es tan fácil Es que hay que medir ángulos Y todo Y entonces cerré el catálogo Y le dije Señora No hay toldo Y me fui Y dejé directamente Y a qué edad Te reconciliaste con tu padre A qué edad Volvisteis a hablar No, mi padre El hombre me apoyó Se lo guardaste Y me apoyó Bueno chicos Ha sido un verdadero placer Haberos tenido aquí Esto espero que se repita Todos los martes Bueno Chechu Muchas gracias compañero Bienvenido Lo único que La historia de Banderllero Ha quedado Podríamos hacer de esto Un running gag Siempre Que arrastre Efectivamente Y si está el banderillero Escuchando por favor Que llame para desmentir Una vez más La historia de Chechu Bueno Tony No te vas a librar A partir del próximo día Tomas tus las riendas Tom Callen Ha sido un verdadero placer Volver a encontrarte En los micros Porque normalmente Te encuentro en los bares ¿Y qué pasa con los bares? Que es fantástico Pero que también Me alegra mucho Ah bueno También El colaborador Que surgió del frío De la nevera Bueno Muchas gracias chicos Bueno Otro programa Segundo programa A mí no me ha dado las gracias Personalmente Ha dicho un Tony y tal ¿Guayomi no? No no Ha sido el primero El primero Vamos a escuchar Bueno gracias Guayomi Muchas gracias Gracias Juan Luis Por estar con nosotros Hombre por favor Gracias a ti Mañana nos esperamos a las 7 Muy prontito Muy prontito Y si queréis seguirnos Y si queréis seguirnos en las redes Pues no seguís Si no pues no Tampoco vamos a obligar a nadie Que luego dicen que somos unos fachas Venga Ale Sed buenos y temerosos Os habló Juan Luis Cano En nombre de todos estos Adiós 2-1-4-7 Tau 2-5-5-5-6-5-6-5-7-4-6-7-4 Y-T Da